Una canción que duele, te hicieron de piedra, dice Argelia, Colín, con ese largo vestido. Colín. Siete cincuenta y cuatro. ¿Cómo lograré que te fijes en mí? ¿Cómo lograré tu sencilla pasión? Te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar el canto en el corazón. Te llevo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero me hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar el canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, amor consentido, escuchar el canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que tú me quieres, mi amor consentido, escuchar el canto en esta canción. En esta canción. En esta canción. En esta canción. De pintura breve, figura esbelta, cabellera rubia y rizada. Argelia Colín. Corazón de roca. Ay, corazón de roca, además de todo lo que dijiste, Agrega, lo que ella señaló. Corazón duro. No, no se puede. No creo, ¿no? Ah, los que mataron a los setenta y tantos. ¿Tú crees que se tientan el corazón, que se acordaron de su madre, que pensaron en sus hijos, que sufrieron alguna vez el abandono, la injusticia, el olvido y hasta la amenaza de muerte? Oye, ¿no estarán, o no estaban drogados o algo así? No, es que es un sistema que se ha propiciado por cómo se ponen las cosas. Acá hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Y hablan y hablan y siguen hablando y otra vez y al día siguiente la lista de fallecidos y de explosiones y amenazas, extorsión y todo. No, no, esos tienen corazón. Yo creo que los que platican y platican también tienen corazón de roca, ¿no? Claro que sí. Pues sí. Si no hacen nada. No, ni lo van a hacer. Pues parece que no. No, no lo van a hacer. Pues no se ve nada de cambio ni nada de que avancen. De ahí no pasa nada. Si no pueden. ¡Renuncie! ¡Renuncie!